Y con este ritmo nos vamos a pateando hasta el Senada, Baja California, con la diferencia de la mixteca, y con mi compa Rigoberto y sus teclados, hasta Oaxaca de Juárez, ¡hay sabor! Y con este ritmo saludamos a toda la gente de Tijuana, Ensenada, Maneadero, San Quintín, La Paz, y todos Baja California, parielito, bailele, bailele macizo. Y nos vamos con los cordiales saludos, hasta San Martín Duraznos, Guadalupe Luntaca, San Martín Pera, ¡sabor! Y nos vamos con los saludos, hasta el estado. Y como se dice en el rancho, bailele duro y macizo, hasta que se rompa el guarache. ¿Con quién? Con Rigoberto y sus teclados, y la diferencia de la mixteca. Y esto va... Para toda la gente de Santa Catarina, Nortepec, Santiago, Cuslahuaca, San Agustín, Atenango y San Sebastián del Monte. Báilele, báilele como tú sabes. ¡Y ahí te voy, Oaxaca! ¡Al sabor! Báilele como tú sabes.